Es mejor ser alegre que ser triste, alegría es la mejor cosa que existe, es así como la luz en el corazón. Hay determinados personajes de la justicia que poco honor le hacen a la justicia, empecemos al revés, hay mucha gente de la justicia, hay jueces, hay juezas, hay fiscales, hombres y mujeres, defensores, oficiales, hombres y mujeres que hacen un trabajo incomiable. Los separamos, así hablamos de los más chiquitos, de estos chiquitos hay personajes que son personajes y que toman per se alguna actitud respecto de lo que significan las leyes y las llevan a la práctica como se les ocurre. Y esas cosas hacen mucho daño. El ejemplo es la apelación del fiscal Polichita, es el ejemplo. La gráfica retuerce el derecho de una manera tal, 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 que da vergüenza, que no se termina de comprender qué es lo que está persiguiendo. Para tratar de plantearse una cosa que no tiene mucho que ver con lo que ha sucedido en la justicia argentina, ni siquiera lo que puede significar la representación objetiva de la acción penal para discutir si realmente eso puede lesionar el bien jurídico tutelado. Este es el invento que él configura para poder decir que entonces la Presidenta Nacional al firmar el memorándum de entendimiento con Irán ya estaba cometiendo un delito, un despropósito sin sentido. Porque con ese criterio, como estamos hablando de un acto federal complejo, la realidad es que ese acto se firma entre los cancilleres cuando los presidentes eran autorizados. Pero si los que están en el Congreso, y yo era uno de ellos, decimos que no, ahí se mueren, no existe más. El Congreso dijo que sí y tiene algunos pasos más para que además perfeccione ese acto federal complejo, que es hacerlo conocer a Naciones Unidas. Porque Naciones Unidas el día de mañana podrá llamar la atención a uno de los dos países que por alguna razón no esté cumpliendo con lo acordado. La realidad es que nunca se notificó, porque nunca valió ese memorándum de entendimiento. Pero tengo entendido que una medida de mejor prover que ha hecho el Tribunal de Casación es precisamente pedirle a Naciones Unidas. ¿Le fue notificado a usted que este memorándum de entendimiento tomó estado de realidad? Va a decir que no, con lo cual estamos en presencia de un grado de locura importante. Pero en el medio aparece un personaje molde, ese es un ejemplo, en donde termina denunciando a la Procuraduría del Tesoro de la Nación, la jefa del Cuerpo de Abogados de la Nación, porque dice que peculado en el uso de la hoja, es como yo, la hoja de lapicera que me prestaron y la gaseosa que me dieron, la utilicé para mis usos personales, porque lo que hice fue presentar un escrito como jefa de los abogados de la Nación, defendiendo lo hecho hasta ese momento por la presidencia de la Nación. La Presidenta, en tanto y en cuanto actúe en nombre, hay un decreto, creo que es el 196 del 2015, si yo no me equivoco, que dice con toda claridad que se van a defender a los funcionarios en función de la actividad que han llevado a la práctica, mientras que sea la instrucción precisa, por parte de los abogados del Estado, cuando sea título personal lo resolverá a su vida, pero en el mientras tanto lo hace la Procuraduría del Tesoro. Bueno, esa denuncia muestra que para poder hacerla tuvo que haber estudiado la denuncia de Nisman, si estudió la denuncia de Nisman ya prejuzgó, entonces está perfectamente bien hecha esta presentación que se acaba de hacer pidiendo la recusación del fiscal molde, pero tenemos un poquito más de él. Él actuó en la causa AMIA y demoró tantas veces como pudo la causa AMIA, tantas veces, igual que el fiscal PLE, tantas veces como pudo. Entonces digo, en ese mismo caso ya hubo presentaciones por parte de los familiares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ya le pidió a la Argentina que los sancione. Nunca entendí por qué el Beberri, a quien le tengo un enorme respeto y cariño, no lo sancionó. Nunca entendí por qué la actual Procuraduría General de la Nación no lo sancionó. Debería haberlo sancionado por lo que dijo específicamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estamos en presencia de algunos que quieren que se puede gobernar de la justicia. Sí, se ven, algunos se ven con claridad y lo hacen a cara descubierta. Bueno, es hora que empecemos a mostrarlos y a desenmascararlos para que lo vea la sociedad. Que la sociedad se dé cuenta que algunos quieren quedarse con su derecho, que no les pertenece. Bien. ¿Más preguntas para el jefe de Gallete? Te voy a hacer una pregunta de la misma línea que hizo Palma respecto del peronismo porque algo sabés. ¿Cuál estrella es más peronista? ¿La Boreal, la estrella polar, el Lucero o las Tres Marías? La realidad es que uno puede ir al punto que quiera, decía Perón, mientras que se tomara del hilo de Ariadna. Él lo hace una referencia específica, el hilo que utiliza Teseo para entrar al laberinto a matar al Minotauro. Bueno, en este caso es más o menos lo mismo. Cualquiera de las estrellas que se quiera invocar, y nada menos en las presiones de Macri, a uno le corre el frío por la espalda. Pensando que el peronismo se tiene que regir por esas reglas, por Dios. Hablando de estrellas, otra estrella que ha surgido ahora en el firmamiento público de la patria ha sido el presidente de la Corte Suprema, el doctor Lorenzetti. ¿Cuál es mirada, Aníbal, sobre el discurso del presidente de la Corte? Yo no, no, no. Mucho no entiendo qué tiene que ver este inicio del año judicial. En todo caso, lo que dice el reglamento de la justicia, que es data de una acordada de la Corte el 17 de diciembre de 1952, tiene un par de días eso, y dice que serían los primeros 10 días terminada la feria, con lo cual estamos hablando del día de febrero, 15 de febrero, una cosa por el estilo, se ha hecho en este momento. Y respecto de lo que sucedió con la cosa jugada y la causa que refería específicamente a la Embajada de Israel, que la Presidenta hizo tanta alusión y tanta crítica, bueno, se dieron las dos cosas juntas. Nosotros tuvimos que explicarlo, no hay cosa jugada por una razón elemental, no hay una sola persona que haya sido sometida a indagatoria, que esté sometida a un proceso y que haya sido condenada o absuelta, pero no lo hay, si no lo hay, no hay cosa jugada. Y además una sentencia del 13 de diciembre del 2006, en la cual había presentado el papá de una de las víctimas, Susevich, en el cual él planteaba que se declarara imprescriptible la causa. Y lo que la Corte termina diciendo es, nosotros no vamos a declarar imprescriptible porque nadie pide que sea prescriptible, más o menos. Pero dice la PER dos cosas muy importantes, se debe seguir investigando y que se ratifiquen las capturas que se hicieron hasta ese momento. Entonces, yo en ese caso no miro ninguna situación por parte del Presidente de la Corte de Mala Fe, me parece que ha sido mal asesorado y nada más que eso. Y Aníbal Fernández, lamentablemente nos pasa siempre que hablamos con el Jefe de Gabinete, tenemos ganas de seguir hablando mucho más, pero es programa Bonsai, se acaba, hay tiempo para un eslogan nada más y ya nos vamos. Eslogan como precandidato a la Presidencia de la República. Vamos que venimos. Muchas gracias, Aníbal Fernández. Nosotros volvemos en el martes próximo aquí en 678. Buenas noches. No hay nada peor que la desesperanza, porque nada te alcanza, pero es toda ilusión. No hay nada peor que la desesperanza, porque nada te alcanza, no hay nada peor que la desesperanza, pero es toda ilusión.